Yo terminé segundo de bachillerato y yo no tenía muy claro que quería, lo único que sabía era que quería hacer ingeniería. Me llamaba la atención otras dos carreras ahora mismo que me acuerdo, una en Terrassa y otra en el País Vasco. Y la de aquí, lo que primero llama de la carrera aquí es lo de sonido-imagen. Luego ya pues te metes, te das cuenta de que es ingeniería 100%, telecomunicaciones y tal. Y también que esté al lado de la playa me ha llamado un poco la atención y sobre todo que está muy bien catalogada la universidad de aquí. En cuanto al trato con los profesores y todo eso no tiene nada que ver con compañeros que conozco que están en la universidad. Y a ellos les sorprende que los profesores sepan más o menos quién eres, que saben quién es porque es un poco... Yo siempre les digo, mi universidad es como un instituto, te conocen, las clases son pequeñas, está súper bien, me gusta bastante. Yo recomendaría sobre todo eso a mis amigos de Canarias que tengo así más cercanos, claro que sí porque estamos en la playa también y eso la verdad que compañeros que están en Madrid es en plan, echan muchísimo de menos el ver el mar aunque sea y que tiene muy buen equipo la uni de aquí. En el futuro, por ahora no lo tengo muy claro, pero sí que sé que el año que viene me voy de Erasmus a Alemania, haré una doble titulación y me gustaría quedarme después allí.